En este video, vamos a explicar exactamente qué es SushiSwap y la historia de su interesante inicio. Bienvenido a Whiteboard Cripto en Español, donde explicamos temas de criptomonedas usando historias, analogías y ejemplos, para que pueda entenderlos fácilmente. Primero debes saber qué es un DEX o intercambio descentralizado. SushiSwap simplemente es solo un intercambio descentralizado, con algunos otros protocolos para ayudarlo a ganar tráfico. Un intercambio descentralizado es un lugar donde los comerciantes vienen a intercambiar sus criptomonedas por otras. Por ejemplo, si tuviera algo de Ethereum y quisiera cambiarlo por Litecoin, podría hacerlo en un intercambio descentralizado. ¿Cómo sucede esto? Bueno, los inversores, llamados proveedores de liquidez, suministran sus monedas y tokens al DEX, para que los comerciantes puedan usarlas para operar de un lado a otro. A medida que un token se vuelve más raro, el DEX cobrará automáticamente más por comerciar este token. Se complica el tema fácilmente, pero necesitas saber que los proveedores de liquidez están incentivados con las tarifas que pagan los comerciantes. En resumen, los proveedores de liquidez ganan recompensas por suministrar sus monedas, y los comerciantes pagan tarifas para que puedan realizar sus operaciones de manera instantánea y económica. En general, todos ganan. Uno de los DEX más populares que existe hoy en día es Uniswap. Primero cubrimos Uniswap, y puede ver nuestro video sobre el tema, pero luego nos dimos cuenta de que SushiSwap tiene una historia mucho más interesante que contar. Así que, SushiSwap es un ford de Uniswap, lo que significa que básicamente copiaron el código de Uniswap, y luego lo alteraron un poco. Esto está completamente bien en el mundo de EFI, a pesar de que suene un poco a plagio. Uniswap tenía su código abierto para que cualquiera lo mejorara. Sin embargo, SushiSwap realizó lo que se llama un ataque de vampiro contra Uniswap. También hicimos un video sobre el tema, pero si no quiere verlo, voy a intentar resumirlo en una sola oración. Un ataque de vampiro es cuando un protocolo succiona a los inversores de otro, simplemente ofreciéndoles mejores recompensas. SushiSwap ofrecía hasta un 1000% de APR para ciertos tokens, y esto atrajo a muchos inversores a pasar de Uniswap a SushiSwap. Sin embargo, la historia de SushiSwap no está llena de arcoiris y deliciosos APR. El tipo que creó SushiSwap es anónimo, no sabemos quién es. Sin embargo, se llama a sí mismo Chef Nomi. En algún momento durante la creación de SushiSwap, Chef Nomi creó una belletera de desarrollador y se acuñó el 10% de todos los tokens Sushi. Todo esto está bien y es común en el mundo de las finanzas descentralizadas. El dinero supuestamente se utiliza para publicidad, pagar a otros desarrolladores y hacer crecer el protocolo. Sin embargo, realizó lo que llamamos un BrockPol. Si no sabe qué es un BrockPol, debe ver nuestro video al respecto. Pero otra explicación de una línea que le puedo dar es que un BrockPol es un evento que sucede cuando el desarrollador huye con el dinero de un inversionista y luego abandona el proyecto. Básicamente, es algo malo. En ese momento, Chef Nomi cambió todo su Sushi por 38.000 Ethereum, que era alrededor de 14 millones de dólares de valor en ese momento. Pero ahora vale 100 millones de dólares. Esto molestó a muchísima gente y dejó incluso a más personas enojadas. Toda la comunidad de Sushi estaba molesta y perdió su confianza en el proyecto. Eso a pesar de que el código funcionara y el proyecto, técnicamente, continuara operando. Aquí está la parte interesante. No pasó mucho tiempo y llegó Chef Nomi y devolvió todo el Sushi y transfirió la propiedad del proyecto a otro tipo, llamado Sam Backman Fried. Esto es increíblemente raro en la comunidad DeFi, que el dueño, quien realizó la estafa, devolviera todos los 14 millones de dólares. Además, se disculpó y luego transfirió la propiedad, que hace que SushiSwap sea único. Una cosa que olvidé mencionar es que SushiSwap es único en el sentido de que se ejecuta en una tonelada de blockchains. Uniswap solo funciona en Ethereum. PancakeSwap solo funciona en Binance Smart Chain. Pero SushiSwap funciona en Ethereum. XDAI, Binance Smart Chain y Polygon. Y algunos otros que aún no son famosos. Pero al no ser famosos, es porque SushiSwap está en ellos. Quieren ser el primer DEX en esas plataformas. A pesar de que el protocolo de intercambio descentralizado de SushiSwap es muy similar a Juniswap, la historia hace que SushiSwap sea único. Sin embargo, eso no es todo. Hay algunas características de Juniswap que son bastante valiosas, pero aún en desarrollo temprano. SushiSwap en realidad tiene algunas otras características, además de intercambiar tokens. Ofrece una variedad de herramientas en su autodenominada Caja Bento. ¿Qué es una Caja Bento o Bento Box? Bueno, en Japón es un pequeño recipiente lleno de los platos habituales que componen un almuerzo japonés. La Caja Bento de SushiSwap está formulada en ese mismo concepto. Es una bóveda de tokens que puede admitir toda una colección de aplicaciones descentralizadas. Y Smart Contracts. La única colección de Smart Contracts que Bento Box o la Caja Bento tiene actualmente se llama Kashi, que significa préstamo en japonés. Kashi es simplemente una plataforma de préstamos y empréstitos que utiliza Smart Contracts para permitir cierto comercio de margen. Para explicar cómo funciona realmente Kashi, vale la pena un video completo. Así que permítame cubrirlo brevemente aquí. Esencialmente, elige un token que cree que va a subir y un token que cree que va a bajar. Luego puede invertir su dinero en ese par. Si ambos hacen lo que usted predijo, ganará dinero. Pero si van por el otro lado, bueno, pierde dinero. Si uno de estos tokens es una moneda estable, entonces esencialmente solo está prestando o pidiendo prestado y usando la moneda estable como garantía. Esto le permitirá crear márgenes de comercio sintéticos. Y esto es una gran ventaja. Sin entrar en demasiados detalles, cuando pierde dinero, alguien que apuesta al opuesto, gana dinero. Y viceversa. Así funciona esta plataforma. Otra herramienta que ofrece SushiSwap es Miso. Miso es una sopa tradicional japonesa que, debo decir, que es deliciosa. Miso es una nueva adición a SushiSwap que tiene como objetivo ayudar el lanzamiento de nuevos tokens. Esencialmente, ayuda a los creadores de tokens y a los inversores de tokens a hacer ciertas cosas, como agregar liquidez para que el token pueda intercambiarse, crear subastas iniciales de tokens para que el token se pueda lanzar, e incluso ayudar con la creación de código. Es bastante nuevo, por lo que esperaremos hasta que sea más desarrollado y utilizado por la comunidad para poder crear un video completo al respecto. Si está interesado, debe suscribirse y presionar el icono de la campanita, porque siempre estamos creando nuevos videos útiles de alta calidad como este. Pero nuestro problema reciente ha sido que solo crecemos a través del tráfico de búsqueda, por lo que valoramos mucho a cualquier suscriptor que regrese y mire nuestros nuevos y viejos videos. Estaríamos honrados si usted perteneciera a ese grupo. Además de ser una plataforma DeFi, SushiSwap es principalmente un token de Ethereum con algunos usos. Por ejemplo, si usted es un holder del token Sushi, puede hacer stake para poder ganar EggSushi y ganar las tarifas de proveedor de liquidez. 0.05% de todas las operaciones van a los stakers de EggSushi, lo cual es realmente bueno, porque crea una presión de compra constante para el token Sushi. Funciona de manera similar a como lo hacen las acciones de dividendos, las compra para que esencialmente pueda tener ingresos pasivos. No solo eso, SushiSwap es un token de gobernanza, lo que significa que los titulares o holders del token también obtienen derechos para votar sobre ciertos cambios del protocolo. Estas dos características juntas hacen que mantener Sushi en su portafolio sea algo interesante. Al terminar este video, lo alentamos a que investigue más sobre Sushi antes de invertir en él. También queremos agradecerle por haber visto este video hasta el final. Ya que nos ayuda a hacer crecer nuestro canal. Realmente esperamos que haya aprendido algo. Y lo más importante, esperamos verle en nuestro próximo video.